A las y los integrantes de la comisión que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes, nos doy la bienvenida y siendo las 12 horas con 15 minutos, y el día 17 del presente mes y año, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento. Para lo cual solicito al secretario técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Buenos días, como le indica el presidente de la comisión, en cumplimiento al primer punto, me permito nombrar la lista de asistencia. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villadómez. Presente. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor José Amado Elbrides Garza. Presente. Y síndico municipal Nicolás Maestro Delderos. Presente. Le informo que se cuenta la totalidad de los integrantes de esta comisión. En consecuencia, se declara coro legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la Comisión de Lice de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Prevención Legislativa correspondiente al mes de noviembre del presente año, conforme a lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de este ayuntamiento. Y pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico continuar con la lectura. Como me indica, el segundo punto de lectura del orden del propósito. Punto primero, lista de asistencia y declaración del cobo legal. Lectura y orden del día y en su caso aprobación. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de octubre del 2013. Lectura de comunicaciones recibidas a esta comisión. Lectura, debate y aprobación en su caso. D, dictámenes y comunicaciones de la Comisión de Lice, teniendo registrado tres puntos. Punto A, dictamen de ordenamiento municipal que atiende al acuerdo 383 en sentido de desecho. B, dictamen de ordenamiento municipal que atiende al acuerdo 487 en sentido de desecho. E, punto C, informe del anteproyecto de dictamen del acuerdo 514, que tiene por objeto analizar propuesta de reglamento de gobierno en su párrafo de la elección jurídica que se enviará a la comisión convocante para su propuesta. Punto sexto, asuntos varios. Punto séptimo, signamiento y día de la próxima sesión. Se somete a su consideración el orden del día. En votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al secretario técnico, registre la votación emitida. Aprobado. Le solicito al secretario técnico, continúe leyendo el orden del día, por favor. Punto tercero, corresponde a lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha del 23 de octubre del año 21. Se pone a su consideración ante los integrantes de la comisión la dispensa de lectura y la aprobación del acta antes mencionada, toda vez que les fue circulada con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a esta sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y el acta de mención, emitiendo el sentido de su voto, levantando su mano y le pido al secretario técnico tome nota e informe la votación emitida. Informo que es aprobado por la totalidad de los integrantes de esta comisión. Gracias. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones y lectura del secretario técnico de lectura a las mismas. Como solicita, se informa a los integrantes de esta comisión que se recibió una comunicación durante este mes, que corresponde al oficio número 907, que tiene por objeto el posible cambio de la dirección jurídica a que migre como dirección, perdón, de dirección jurídica a dirección general jurídica, la cual tenemos como coadyuvantes dicho turno. Entonces, ¿cuánto? Bien, pasamos al quinto punto del orden del día, que corresponde a la lectura de debate, aprobación e informe de los mismos. Le solicito al secretario técnico de lectura. Pasando al quinto punto del orden del día, corresponde a lectura, debate y aprobación de informes mismos que solicitamos. Bueno, disculpa, como indica, son tres puntos. El primer punto es un dictamen de acuerdo municipal que tiene por objeto analizar el acuerdo número 383, el cual su sentido es en sentido de desecho. Dictamen de ordenamiento municipal que atiende el acuerdo 487, que va en sentido de desecho. Serían los dos puntos que se someten a la votación. Y el tercer punto, nada más, es un informe del anteproyecto de dictamen de acuerdo número 514, que tiene por objeto proponer el dictamen de la reforma al reglamento de gobierno en el apartado de la dirección jurídica para darle competencia a las jefaturas que no tenían dichos facultades. Es cuanto, presidente. Bien, se les pregunta si requieren hacer uso de la voz con respecto a lo antes señalado, con la final de tener el derecho a la discusión. Bien, toda vez que les fueron circulados a sus correos los dictamenes en sentido de desecho, con números de acuerdo 383 y 487, se pone a su consideración la aprobación de los mismos y votación económica. Se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Aprobado. Por la totalidad. Le destruyo al secretario técnico de la comisión que circule para que sean suscritos por los presentes y a su vez revista el informe en el anteproyecto de acuerdo 514 a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Bien, y pasando al sexto punto del orden del día, le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Como lo indica, el sexto punto del orden del día corresponde a asuntos varios. ¿Algún asunto varios, compañeros, regidores? Compañera regidora, ¿sale? Vamos a esperar a que nos ayude las tortas. Bien, no habiendo más asuntos varios, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo y último, establecido en el mismo, que corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente sesión, le tomo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión. Se convocará en tiempo y forma para que actúan cubriendo los requisitos para el desahogo de la misma y no habiendo más asuntos que tratar, se declara por cumplida la sesión ordinaria de la Comisión del Dice de Reglamentos Puntos Constitucionales Administración y Trasión Legislativa, siendo las 12 horas con 29 minutos del presente día y año. Gracias, compañeras y compañeros. Gracias.